El bienestar de las mujeres poblanas y sobre todo de las madres, quienes son un gran motor de desarrollo, es uno de los principales compromisos de la diputada local Aurora Sierra. Este 26 de septiembre rindió su primer informe legislativo como representante del Distrito 18, que comprende a las Cholulas. Estoy muy contenta porque además tuve la oportunidad de realizar una gran producción legislativa, 28 iniciativas en lo que va de este año, dos de ellas son ley, como la ley vicaria, y además de eso, pues más de 16 exhortos, seis de ellos también aprobados, que tienen que ver en materia de seguridad a nuestra zona metropolitana, y bueno, pues que también tienen que ver con la salud mental de las y los poblanos, y también de toda la agenda que tiene que ver en la defensa de las mujeres de una vida libre de violencia. Estoy muy contenta. El explanado de San Andrés Cholula, ante ciudadanos y autoridades municipales y federales, recordó la aprobación de la ley vicaria, la cual consideró como una deuda histórica con las maternidades e infancias. Indicó que esta iniciativa se logró gracias al trabajo colaborativo con asociaciones y colectivas de madres. La aprobación de la ley vicaria significó un cambio largo por recorrer, sin embargo, a través de la función legislativa, los exhortos, las mesas de trabajo y la socialización, logramos hacer justicia a esas maternidades violentadas y hoy Puebla es referente nacional. Una de sus iniciativas fue la presentación de reformas al Código Civil del Estado, a fin de solicitar exámenes psicológicos como requisito para contraer matrimonio en Puebla. Tuvo la finalidad de reducir los casos de violencia intrafamiliar. Propuse justamente a inicios de la legislatura que fuera requisito, además de la prueba VIH, un test psicométrico para que las parejas pudiésemos o pudieran tener información a la hora de casarse de algunos trastornos que probablemente no se ven en la pareja y que a veces y desafortunadamente son los que acaban en divorcios prematuros o que contribuyen a estos altos índices de violencia y altos índices delictivos que tenemos en sociedad o que incluso y desafortunadamente pueden llegar a ser la antesala de los feminicidios. La diputada local Aurora Sierra también fungió como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Puebla durante el primer periodo de sesiones. Aseguró que uno de los retos es ciudadanizar el Congreso del Estado, pero también seguir luchando por las mujeres y la niñez poblana. En su informe de labores legislativas estuvieron presentes los presidentes municipales de Puebla y San Andrés Cholula, Eduardo Rivera Pérez y Edmundo Tlategui, respectivamente. Además del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Salomón Céspedes Peregrina, así como legisladores federales y locales. Con imágenes de Roberto Reyes, Informo Paranoti 13, Montserrat Navedo. ¡Gracias!